hola qué tal amigos espero se encuentren bien pues miren hoy pudimos salir un ratito a una aventura vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en este lugarcito del bosque por aquí está mi esposa shailene y este pues no andamos muy retirados de la carretera pues les pido una disculpa porque no habíamos podido salir ya que el clima no nos ha dejado y un poco el trabajo también pero pues a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en este en este lugarcito aquí en este pedacito no por aquí no nunca hemos venido nunca hemos explorado andamos pues cerca de toluca para que más o menos una idea este no sé qué habrá de atrás de este de esta lomita pues vamos a buscarla amigos a ver qué es lo que podemos encontrar miren hoy traemos nuestro detector el simplex traemos las varillas traemos estas horquetas que hicimos con popote pero adentro le pusimos este le pusimos testigo está trae este a ver déjenme la destapo aquí adentro miren trae una bolita de oro una bolita de oro de 24 kilates vamos a tapar la y la otra trae una un testigo de plata y fundido miren aquí está es plata pura igual amigos y traemos las varillas las l y traemos el aks que ya lo recuperamos bueno ya fuimos por él a donde lo teníamos por aquí lo trae mi esposa y pues vamos a ver amigos ahí traigo las demás piezas igual para armarlo vamos a pues a ver si es un buen lugar por aquí amigos y pues podamos encontrar algunas piezas buenas ahí se las voy a ir mostrando pues bueno amigos vamos a comenzar a ver qué es lo que encontramos y ahí les muestro lo que lo que vayamos encontrando pues bueno amigos pues ya armé el aks aquí está miren ya lo armé voy a hacer unas pruebas a ver si este a ver si encuentro algo con esto voy a andar por aquí en este lugarcito si hay algo comenzará a girar y si no hay nada pues no girará y pues bueno amigos déjenme les hago la demostración ahorita tengo el apoyo de mi esposa quien me va a grabar tantito y éste y pues ahí ahorita les muestro pues si no me escuchan es porque no traigo audífono pero voy a andar aquí vamos a aprenderlo prendido voy a aprender aquí igual ahí está voy a pasar de este lado ahora vamos a comenzar a escanear ahí ya escaneó ahora vamos a ponerlo en modo plata y vamos a ver hacia dónde nos va a mostrar si hay algo de plata 인가 pues ya ya está hemos intentado me marca hacia allá amigos vamos a ver vamos a caminar ma vamos a caminar y bueno amigos aquí me da una señal pero es como que muy baja igual entonces eso quiere decir que a lo mejor esté muy hondo o ha de ser algo muy pequeño entonces este pues a lo mejor no estamos en el lugar indicado donde pueda haber algo grande porque esto ya es para cosas muy grandes ya es un guardado grande esto es un video este entonces vamos a ver ahora con el modo oro aquí me cuando aquí hay hay plata aquí me lo marca bueno bueno a ver si alcanzan a ver aquí silver significa plata y gold golden este oro entonces este si vamos a ponerlo en modo oro a ver si hay oro por aquí y si no hay pues eso quiere decir que no no hay oro verdad entonces vamos a a encenderlo de nuevo y vamos a ponerlo ahora en modo oro ahí está ahí encendió el foquito ahí está escaneando y bueno se quedó en esa dirección vamos a a ver vamos a caminar un poquito que nos tiene que guiar hacia donde hay oro según mamá que guiar 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 ¡Gracias! Pues no amigos, igual no sé qué es lo que pueda hacer Pero bueno, ya hicimos la prueba con este Esto tiene un alcance de 25 metros a lo largo Y 10 metros de profundidad Entonces, pues vamos a ver amigos Este, vamos a apagarlo Eso quiere decir que por aquí no hay nada de eso Ahora vamos a pasar el detector, el simplex Estas varillas las acabo de, estas horquetas Las acabo de hacer, todavía no las pruebo No, este, ahora sí que traigo la idea de ¿Cómo se llama el señor? José Orozco El señor José Orozco, he visto que él ha buscado Este, tesoros con estas horquetas Les ha puesto testigos igual Y hasta agua puedes encontrar con esto Entonces, pues no creo que pueda usarlas ahorita Les digo que apenas voy a practicar con ellas Y ahorita voy a pasar este, el simplex A ver si podemos encontrar algunas piecitas aunque sea Porque ya es un poco tarde Y pues, para no hacer tan largo este video Bueno amigos, pues ahorita nos vemos en el primer tono con el simplex Bueno amigos, pues miren aquí tengo el primer tono con el simplex Y miren No está muy hondo Vamos a ver que es lo que sale de por aquí Puede ser una lata toda ferrosa Así miren Una lata muy ferrosa La tapadera de un bote De una lata Bueno Vamos a echarla a la bolsita Para ir completando el kilo de fierro amigos Fierro viejo Vamos a venderlo por fierro viejo Pues Ya le di este pedacito No hay nada Han venido a buscarle aquí también amigos Ahí se ve luego luego Hay algunos hoyitos por ahí En esa parte Pues bueno Pues a ver si nos dejaron algo todavía Continuamos Bueno amigos Pues miren aquí Me vin a dar un tonito ferroso Pensé que era un alambre Porque hace ratito encontré un alambre Encima miren No se los grabé Y este pues dije A lo mejor igual Es alambre Pero Ya le rasqué un poquito Y aquí acaba de salir Es una llave miren Una llave este Bien oxidada Aquí tiene el hoyito Ahí está miren Ahí está amigos No se si será muy antigua Pero Pues va Vamos con el primer hallazgo Primer hallazgo aquí en este lugarcito No hay muchos tonos Pues Vamos a continuar amigos A ver si Podemos encontrar otras piezas más Porque ya viene el agua Ya está Ya está tronando también el cielo Que ya el agüita ya No tarda en caer Bueno amigos Continuamos Amigos Amigos miren Aquí Atrasito saqué la llave Miren Ahí tapé el hoyito Y Aquí Me dio otro tono Igual ferroso Por aquí alcancé a ver Igual Que salió Igual Como otra llave Ahora no me quiere No me lo quiere detectar El pinpointer No se que le pasa Creo que ya la pila también Amigos Ya me anda Fallando El pinpointer Y miren Es otra llave Otra llavecita Que vino a salir de aquí Igual Bien oxidada Igual tono ferroso De 4 Marcación de 4 Miren Ahí la voy a tirar Y miren Miren 3 4 Y es una llave Amigos Otra llavecita Que vino a salir de aquí Bueno Está bien amigos Ya llevamos dos hallazgos Ferrosos Pero Pues miren Ahí está Me imagino que Se han de ser algo antiguos Bueno Voy a seguirle buscando A ver si aparecen Otras por aquí Bueno amigos Pues aquí tengo otro tonito Se acuerdan que por aquí Me marcaba el AKS Miren Pues aquí tengo un tonito Algo brincón Miren 74 75 fijos Vamos a ver Que es lo que sale de aquí Está a dos rayitas Está entre el tronco Este tronco podrido Esperemos no sea una lata Ay si miren Es una latota La que está aquí Bueno Por eso les digo Que han venido a detectar Porque Por ahí encontré otras Aquí está otra Miren Entonces Estas las han sacado Igual con detector Ahí está Es una lata Y pues Bueno amigos Continuamos Bueno mis amigos Pues aquí tengo otro tonito Este Pues igual Brincón Miren A dos rayitas Vamos a ver Que es lo que sale De por aquí Ya me cambió el tono Esperemos no sea aluminio Casi no hay Casi no hay tonos Aquí amigos Y si miren Si es aluminio Lo que Lo que vino a salir De aquí Ahí está miren Bueno Ni modo amigos Una tapa de yogur Pues continuamos Un ratito más A ver que más Que más podemos encontrar Amigos No llevamos mucho Pero ya Está comenzando A chispear El agüita Comenzando a caer Y pues Ahorita Vemos que Que podemos sacar Otro tonito más Ahí les muestro Les sigo mostrando Amigos Pues ya nos movimos Un poquito Del lugar Estábamos en la parte De abajo Ya estamos Este aquí Miren Aquí tengo un tonito Pues espero Que no sea aluminio 15 17 Encima amigos Ah miren Aquí está Vamos a ver Que es esto Ah miren Es un Un cuchillo Miren Un cuchillito De acero Inoxidable Está muy bonito Tiene unas bonitas figuras Alguien por aquí Yo creo que pasó Este Pasaron a Este Un día de campo Y aquí se les olvidó Su cubierto Miren Tiene unas velitas Un globo Una piñata Ahí está amigos Está muy bonito Lástima que es De acero Inoxidable Y está muy Delgadito Creí que era Como de plata Algo así Bueno Es otro buen Hallazgo Igual para el fierro Continuamos amigos Un ratito más Aquí A ver que A ver que podemos Encontrar por aquí Hay muchos Hoyitos Apenas se ve Que vinieron Como hace Unos dos O tres días Bueno Continuamos Bueno amigos Pues miren Aquí me vino A dar este tonito Me daba un tono Muy bajo Y vino a salir Un casquillo De aquí Aquí está Miren Un casquillito Bueno Primer casquillo Que Que encuentro Aquí En este lugar Pues bueno Bonito Hallazgo Ya lo que tiene Por aquí Shailene Bueno Este lo vamos A guardar Y vamos a pasar El detector A ver si no hay otro No No amigos Nada más era eso Bueno Vamos a tapar El hoyito Recuerden Que hay que tapar Bien Los hoyitos Bien tapaditos Para que no Haga problema Este Bueno Ahí está Y Vamos a seguir Amigos Vamos a seguir Rascando Este A ver que Que más encuentro Por aquí Bueno amigos Pues aquí Tengo otro tonito Pues más o menos Bueno Igual a dos rayitas Vamos a ver Esperemos No sea No sea Este ¿Cómo se llame? Algo de fierro Y sea algo bueno Dos rayitas Vamos a ver A donde me lo marca Ah miren Es otro castillito Ya salió volando Aquí está Ahí está Miren Ahí le alcancé A pegar aquí Un poquito Es otro Casquillito Bueno Tiene algunas letras Pero no No se le alcanza A ver bien Bueno amigos Dos casquillitos Continuamos A ver Que más sale Pues bueno amigos Miren Aquí me vino A dar otro tono Este me cayó El detector Me vino A dar otro tonito Y vinieron a salir Dos casquillos De aquí Miren Este estaba Casi encima Casi encima De aquí mismo Salió Dejenlo Guardo Y aquí está El otro Miren Ahí se ve Que le alcancé A pegar Con el talachito Dos casquillitos Bueno Pues al menos Aquí Se ve que han venido De cacería Por los casquillos Amigos Que Que hay aquí tirados Este Vamos a tapar El hoyito Tapamos Hoyito Amigos Y Vamos a seguir Buscando A ver Que sale A ver Si sacamos Otros casquillitos Más Vamos a seguir Bueno Amigos Pues aquí Me vino A dar Otro tonito Miren Dos rayitas Vamos a ver Que es Digo Que ha de ser Otro casquillo Vamos a limpiar Un poquito Sigue ahí A dos rayitas Vamos a ver Que sale Aquí está Miren Aquí está Es otro casquillito Ahí está Miren Bueno Ya llevamos Como cuatro o cinco Casquillos Pero si son algo Antiguos estos casquillos Amigos Porque ya Ya están muy Este Tostados Ya se desboronan Bueno Sigamos Amigos Sigamos Buscando Tonitos A ver Que más sale Está Algo grueso Aquí de basura Miren Les digo Que Que han venido A rascar Por aquí Pues Quien sabe Que hayan Encontrado Por ahí Pasa la carretera Aquí abajo Y Pues vamos A seguir Amigos Vamos Vamos a seguir Un ratito Más Que se Ya se fue El agua Nomás Nos estaba Espantando Ahí miren Ahí por ahí Hay algo Miren Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Miren amigos Miren eso Hay este A ver A ver A ver Déjenme Voy a levantar Esta vara Por aquí Viene mi esposa Y Shailene Y miren Una maraca Pero con ojitos Miren Ahí está amigos Es una maraquita Y aquí hay más cosas Miren Una vela Con una llave Ahí Ensaltada Es una vela Un plato Un plato Un Ah Que más hay aquí A ver Déjenme Déjenme Ah Miren Esto Tiene una carita Tiene una carita Déjenme Le voy a dar vuelta Miren amigos Ahí está Y aquí hay otra cosa Y aquí hay otra cosa Quien sabe que será Igual tiene una carita ahí Con las conchas Aquí miren Hay cuchillos Una herradura Una herradura Y otra herradura Es una olla amigos Es una ollita pero Miren Otra herradura Esto que será Esto que será amigos Miren Miren nada más Es un aro Con una bola Está algo pesado La verdad Está pesado Hay más cosas adentro Amigos Uy Miren Miren esto Que será esto Quien sabe Quien sabe que será amigos Si alguien sabe Ahí me lo comenta Un cuchillo Un cuchillo Clavos Esta Como una escalerita Creo que ni les estoy grabando Este Unos clavos grandotes Miren Ahí este Esto Hay una Cadenita amigos Tiene candados Tiene llaves Ya la estoy enterrando Aquí con el Miren Ahí está Tiene cuchillos Miren Todo lo que tiene aquí Wow Miren Tiene cuchillitos Tiene escalerita Tiene llaves Un periquito Un tridente Bueno amigos Pues miren Hay más cosas adentro Hasta piedras Hasta piedras Tienen una palita Una palita De Estas de cobre Amigos Esta es una palita De cobre Miren Un yunque Tiene un yunque Aquí miren De aluminio Ahí está Lo alcanzan a ver Un yunque De clavos A ver Esto que es Quien sabe No se que serán Estos Estos No se que serán Hasta una araña Por ahí Anda dentro De la olla Pues lo malo Que no le dejaron Ni monedas Ahí está Hay un machete Acá hay otra cosa Amigos Ah Y vamos a ver Lo de Lo que hay aquí adentro Donde está la vela La voy a sacar De aquí Esto que es Una hebilla Creo Ah no Es una trampa Para ratones Una trampa Para ratones Ahí está Nada más Vamos a ver El otro plato Y miren 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 Que es esto Amigos Miren Nada más Es otra Maraca Esto tiene Un gallo Amigos Que cosa Será Que será Esto No se Si se puede Agarrar Esto que es Otra piedra Una vela Blanca Miren Otra carita Aquí Otra trampa Para ratones Y Pues aquí Creo que dejaron Como comida O agua Algo así Pues es todo Amigos Es todo No se Que será Esto Está muy Pesado Miren Que no lo puedo Ni levantar Con el Con la vara Ahí está Ahí está Amigos Miren Nada más Tiene Unas bolitas Un gallito Pues Es algo Como De santería A lo mejor Para Algún ritual Para trabajo O algo así Amigos Vinieron a hacer Por aquí Pues bueno Hay muchas Hay muchas cosas Pesadas Y como para El fierro Viejo También Pero no Me la voy A llevar Este Pues voy a Seguir buscando Otro tonito Más Amigos Ya para Retirarnos Ya es Muy tarde No hemos Encontrado Piezas Buenas Pero Ya llevamos Unos Castillitos Y unas Llavecitas Bueno Amigos Ahorita Les muestro Otro tonito Más Que salga Por ahí Pues bueno Amigos Ya nos Vamos a Retirar Ya no Este Ya no Encontramos Otras piezas Aquí me vino A dar Otro tonito Algo Ferroso Igual Y ya lo vine A rascar Aquí Ya vino A salir Miren Aquí Está Es Una hebilla Creo Algo así Si es una hebilla Amigos Aquí está El palito Donde atoraba Ahí está Amigos Pues no 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 hay muchas piezas Por aquí Este Pues bueno Amigos Ya nos Retiramos Espero Les guste Este Pedacito De aventura Y Esperemos Que para la Próxima aventura Podamos salir A un lugar Bueno Y probar Las Probar El AKS De nuevo Las varillas Las horquetas El péndulo Que también Lo traía Y no se los Mostré Y pues bueno Bueno amigos Nos vemos Hasta el próximo Video Llevamos unos Casquillos Llevamos Este Villa Llaves Y pues Encontramos Hasta santería Si alguien sabe Amigos Pues ahí Ahí nos los Muestra Digo Este Ahí nos los Comenta A ver Que es lo que Que significa Eso Con todos Esos fierritos Que le pusieron Ahí Pues bueno Amigos Nos vemos Hasta la Próxima aventura Hasta el Próximo Video No olviden Suscribirse Dejar un Buen like Un buen Comentario Compartir En sus Redes Sociales Por ahí Este A ver Si nos Pueden Seguir También En Tik Tok En Instagram Por aquí Mi esposa También Tiene Instagram Y Tik Tok ¿Cuál Es tu Tik Tok Yadis Algo así Y en Tik Tok En Instagram Igual Pues bueno Amigos Nos vemos Hasta la Próxima aventura Bye Bye